Bienvenidos chicos, no es mas el canal de Kajisu, soy... Soy Casalola, bienvenidos chicos a la Beta 2.48, ya sabemos que esta es la actualización de las ligas de Coliseo y de la reforma de las mascotas. Exactamente, creo que ese es todo el contenido que hay aquí Pero también tiene un mini mini contenido El cual es aparentemente el de los objetos de apariencia Parece que en este parche lo van a poner Así que ya vamos a ir viéndolo Primero Liga de Coliseos, esto ya lo hablamos La rehabilitación de las mascotas, ya lo hablamos también Este link se lo voy a dejar acá en la descripción Va a estar en francés, por lo tanto pues Ya les queda a ustedes su parte traducirlo Ya sea con Google Chrome o algún programa de traducción Pero bueno, se lo voy a dejar aquí mientras vamos hablando Y está bastante bien chicos Hay mascotas, o sea acabo de entrar ese momento con otra cuenta No he entrado todavía con la principal Y hay algunas mascotas que están muy muy bien Hay otras que pues quedaron como muy... ¿Cuál sería la palabra? Muy ocasionales, muy puntuales en ciertos... Combates muy específicos O en algunos combates de coliseos muy específicos Pero es que para el uso diario Algunas no van muy bien Pero en rasgos generales está bastante bien ¿Vale? Algunas personas se han quejado De que necesitas muchos recursos Para subir una mascota a cierto nivel Yo todavía no lo he visto chicos No he entrado siquiera a la beta Solamente entré con la cuenta secundaria Para ver algunos cambios Pero no he entrado con la principal Para ver exactamente los cambios Dentro de la cuenta como tal Así que pues bueno Eh... Ya de esto lo hablamos Que eliminan la mazmorra de las mascotas ¿Vale? El santuario de las mascotas Eliminan la forma de Anirisa Ya de esto lo hablamos chicos En rasgos generales Todo esto ya lo hablamos Eh... Por lo tanto aquí no hay nada Que pues sea Una gran sorpresa Así que pues mejor lo veamos Directamente en el juego ¿No? Pero nos dicen ¿Vale? Que estas mascotas Eh... A ver Algunas mascotas Que anteriormente solo se Se encontraban Por medio de ofertas comerciales Ahora se pueden obtener En el juego chicos Todavía no se sabe O no me quiero O no me quiero Aventar mucho De que forma se Obtienen estas mascotas Porque muchas de estas mascotas Muchas personas Ya las tienen en su inventario ¿No? Pero bueno Eh... Algunas imagino Que se obtienen Por medio de las mazmorras Eh... Algunas se obtendrán Por medio de dropeo Algunas por medio de emisiones Otras por medio de logros No se exactamente Cual se obtiene Por cada que cosa Pero eh... De una u otra forma Se puede conseguir En el juego Por medio de algún objetivo ¿No? Y de la misma manera Se han revisado Algunos métodos O medios Para obtener Algunos familiares Y ya... Por ejemplo La mascota de los Wax Un medio que se obtienen En la mazmorra De la Cuaca Alteza Por ejemplo El Worky Pues bueno En la mazmorra De los Beworks Eh... El Pecky Pues ya se sabe ¿No? Eh... Esto es cosa Que se sabe Y algunas mascotas Se transforman En objetos ceremoniales Que esto también Ya lo vamos a ver ¿Ok? El nivel del equipo Tal cual Alguna mascota La subieron de nivel Para poder ser equipadas Eh... Algunas bonificaciones De algunos... Eh... Sí De algunas mascoturas También se vieron revisadas En fin También La mazmorra de Halloween La cual va a estar disponible Ahora está Ahorita en septiembre Aparentemente Pues va a tener Nuevas logros Nuevas misiones No nuevas misiones Pero sí Nuevas logros ¿Vale? Más que todo Para este nuevo Ornamento Que van a poner Batallas Pues aquí no me meto mucho Clases Pues ya las revisamos Que se viene el cambio De los hechizos De clase Bueno De los hechizos De todas las clases Me lo he dicho Interfaz Pues no me meto mucho Porque como Es una fase beta Tampoco quiero Meterme en esto Porque a lo mejor Una vez salga En la fase En la versión oficial Pues mejor Yo me espero A que salga La versión oficial Ya en español Que ya sabemos Que es lo que está En el juego Antes de que ponerme A leer todo esto Que a lo mejor Alguna cosa no vaya ¿Vale? Pero lo más Lo más principal Sería las mascotas Y lo otro ¿No? Así que pues vale Vamos a estar aquí En mi cuenta principal A ver Cómo va el cambio ¿No? Eso sí La beta está Petadísima de gente Por lo tanto Va súper lagueada Si ustedes chicos O sea Quieren ver Alguna cosilla Pues les recomiendo Se descarguen la beta Directamente Y vean Lo que ustedes necesitan ¿No? Vale En teoría Cuando nosotros Accedemos Al juego Ven Todas las mascotas Son reiniciadas Aparentemente a cero ¿No? A ver Ok No sé si esto Se aplicó Exactamente ahora ¿Vale? Esta mascota Pues sigue dando 15 daños aire Lo cual no entiendo ¡Oh! A las croquetas Aquí están Vale 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 Croquetas Y hay un montón Vale Hay un montón Lo que no sé Por qué No me dieron La croqueta De esta No tengo la buena idea Vale Tengo un montón De mascotas Me acuerdo Me acuerdo que las tenía En el dragopavo Vale Aquí están Todas estas mascotas Y todas estas mascotas Ahora son nivel 1 ¿Vale? Todas estas mascotas Me acuerdo que Algunas de estas Por ejemplo Esta era de otro nivel Y ahora es nivel 1 Por lo tanto Pues todas estas mascotas Ya le sacaron Braca 70 potencias Bueno no está nada mal este Esquiva pérdida de PM Es que Está bien 70 potencias Pero es que La segunda La segunda característica No es muy interesante Para un Para uso Convencional Está más que todo Para PDP ¿Por qué? Porque muchos Moves No son mucho De quitar PM ¿Vale? La gran mayoría De los moves No son mucho De quitar PM Todo el tiempo Así que pues Esta mascotas Para PDP Este también Resistencia Los críticos Esquiva Esta también De PDP Hay muchas que son De PDP Esta está muy buena 120 suertes Digo 80 Daños por empuje Esta está buenísima Para Por ejemplo Un sobalt de empuje Con boliche Buenísima Bien Esta por ejemplo 70 potencias 40 huidas Muy bien Para un personaje Que necesita estar Huyendo constantemente Del placaje Está bastante bien 100 daños de empuje Resistencia Los críticos Este está muy bien También Para esos personajes Que pues Empujan mucho Pero el segundo Atributo es más Para Para PDP ¿Ok? Hay algunas mascotas Que son bielementales Por ejemplo Esta Bebe Pandagua También les digo Que este bebe Pandagua Era muy exclusivo Porque solamente Se obtenía Por medio De un código Que se obtenía Por medio De un dofus manga Que era La isla de Pandala Y esta creo que Ahora va a ser Añadida A algún logro Algún metalogro Dentro del juego Así que pues No se preocupen De que hombre Quiere esta mascota Y bueno A lo mejor no la puede conseguir Muchas de estas mascotas Se pueden conseguir Dentro del juego Bueno Las mascotas Estas elementales De frigo Sigue siendo elementales Por tanto pues Ahora dan Características Y dan Esos daños De elementos Así que está Muy muy bien Ahí está 50 curas También es muy ocasional Quizás para un personaje De curas Y de placaje Puede ser Esta chicos El Black Pekewabit Genial Para esos Yopukas De empujes De daños De tierra Muy buena Aquí está Prospección Toda la mascota De prospección Fue empezadas A 120 Por lo tanto Esto es algo Que yo quería Resaltar Las mascotas Ahora Las de prospección Son muy muy top Porque Los dragón pavos Pues quedaron Tanto como relegados ¿Saben por qué? Por ejemplo Yo pongo aquí Turquesa Que es el dragón pavo Turquesa Se supone que es No me sale Ah vale Porque es una Vale ahora si A ver Por favor Por favor No me dejen Me dejen Al por favor Turque Vale Dragón pavo Vale Dragón pavo Turquesa Que se supone Que es el predilecto Para dropear Eh Donde estás amigo Por favor Indigo turquesa Aquí lo acabo de ver Aquí está El dragón pavo Turquesa Pues da 80 Prospección Y 300 De vitalidad ¿Qué pasa? Pues este dragón pavo Está orientado Solamente Para aquellas ocasiones En que queremos Dropear ¿Qué pasa? Pues Las mascotas Rebasaron A este dragón pavo Por mucho Y ya lo vieron Que ahora dan Las mascotas De prospección Dan 120 prospección Por lo tanto Pues ahora es mucho mejor Tener Una mascota De prospección Que andar Con ese pavo Turquesa Así que pues Muy buena suerte A todos aquellos Que estaban Leviando O Leviaron Un dragón pavo Turquesa Para esto Que pues Ha sido un nerfeo ¿No? Retiro el pm 50 placajes Nada mal Hay una mascota Por ahí Que no me acuerdo Donde la leí Que da Un montón De potencia Y da un montón De retiras de pm Vamos a ver si la encontramos Entonces la mascota Comunidad comunes Como por ejemplo Este Poluto Pues aumentaron Un montón La vitalidad Por lo tanto Está bastante bien Es que a pérdida Este va a ser Para pvp Este es lo mismo Resistencia a los críticos Esta también Más o menos Para pvp Resistencia al epuje Bueno Algunos monstruos Empujan Pero estas también Más que todo Para pvp Las mascotas De pots También subieron Muchísimo Subieron De mil Mil cien De pots Subieron pues A dos mil pots Lo cual es Una bendición Chicos Esto es agua bendita Aquí está El bugresor El buscador de orina Del cual Está muy muy bien También para los personajes Que empujen Que se dediquen a empujar Este está muy bien Da 70 potencia Y 80 empujen Está muy bien Los quacks elementales Pues ahora dan potencia Y la resistencia elemental La cual está bastante bien Teniendo en cuenta La cantidad de resistencia Que dan a un solo elemento Está muy muy bien Por ejemplo Mi personaje actualmente Le falta un montón De resistencia Aje Por tanto Un guac Está muy bien Para sobrellevar Ese falto de resistencia No está mal El worky también Subió a dos mil pots Aquí están Los certificados Todos estos objetos Los dejaron aquí Pero esto Lo van a quitar Del juego Los certificados Vamos a dejar más Para buscar más mascotas Aquí están El cochinito jabato Pues 70 Potencia 40 placas Es muy bien Para personajes Que pues Se dediquen Aplacar A mantener al enemigo Muy cerca Por ejemplo Sacruritos Por ejemplo Fecas Por ejemplo Soval Personales que son De placaje ¿No? El rocodray Resistencia a fuego 50 potencias Este me parece Que no es muy interesante Es que sí Que da 80 Resistencia a fuego Fija ¿No? Pero No me agrada La verdad Algunas mascotas De vitalidad Le añadieron Resistencia a algún elemento Por ejemplo Esta tiene 10 resistencia a aire Hay otras Que le pusieron Resistencia a neutro Otra resistencia a aire Otra resistencia a agua Así ¿No? A ver Estas son Bielementales El Crum Por ejemplo Pues 25 resistencia a neutral 50 potencias Este está Está nerfiado Totalmente Porque antes Porque antes Era mucho más interesante Es decir Las mascotas Que eran de resistencias Ahora Pues las separaron Un montón de mascotas Diferentes Que van a tener Una resistencia Nada más Una solamente Y no Porque puedes armarte Tu mascota De alguna resistencia En general El bufeo Esta mascota Ha sido Impresionante Hay un montón De cuervitos En los servidores Así que pues Esta va a ser La mascota Predilecta Creo yo Para Para la prospección Este también El de carbón Va a ser muy buena También para la prospección El dogo Pues bueno Ahora tiene resistencia A agua Bajemos más Para buscar Más mascoticas Oh por aquí está El dragillardo Pues 70 potencias Dos invocaciones Bueno ahí está Está muy interesante Esta la verdad O sea no les voy a mentir Esta está muy buena Para personajes De invocaciones Por ejemplo Sadidas Por ejemplo Pues osamoras Creo que esta va a ser La predilecta Para las osamoras Que se dedican A spamear invocaciones Pues esta va a estar Muy buena Esta va a ser De pvp Creo yo Esquiva pdp De pp Esquiva pdp De pm Pues Esta está más o menos Interesante De algún negro Retiro De pp Y 50 oídos Esta va a ser muy buena Para Por ejemplo Un zelor Creo yo Retiro de pp Y 50 placajes Bueno ahí está Esta Esta No sé si le van a dejar así Pero bueno Aquí está Da 5 resistencia Este es como Un cram cram Creo yo El cram cram Va a quedar Creo que Igual como está No estoy seguro Pero bueno Ya veremos Como quedará el cram cram Esta está muy buena 120 Inteligencia 80 daños De empuje Esto para los personajes De inteligencia Que empujen La hostia chicos Muy buena 200 de iniciativa Las mascotas De iniciativa Pues ahora Dan un poquito Más de iniciativa Dan mucho más iniciativa Ahora que lo estoy viendo Y 50 Esta está en el fia Esta va a dar Una invocación Pero yo Dos invocaciones Esa está Bugueada Creo Estos fantasmas Los van a quitar Del juego Vamos a bajar más Para ver más mascotas Que posiblemente Me deje alguna fuera Si chicos Me deje alguna fuera Así que no se asusten El feo honor Chicos 50 potencia 1 PA Esta está muy buena 200 spots 400 vitalidad 30 huidas Muy buena también Para personajes Que quieran buscar Vitalidad y huida 50 curas Retiro de PM Pues bueno Esta está bastante bien Para no se Por ejemplo Una nutrof O una nilipsa Esta se pone una nilipsa Si si o si Una nilipsa Iniciativa placaje 400 vitalidad 60 daños por empuje Están muy bien Para esos Sovals De empuje Y que tengan mucha vida Otra mascota De prospección Lupin Esta está muy buena Pero la resistencia neutral ¿Qué planto Fugor de inflón? ¡Hombre! Chicos El Tofu Gordinflon Esta fue la que están hablando 70 potencia 40 retiro de PM Esto para Los anutrof Por ejemplo Los okras Por ejemplo Bueno Estas dos clases Que son las Más principales Para retiro de PM Pero están genial El gran Tofu Gordinflon Ah Estas mascotas elementales Estas mascotas elementales Pues les van a subir Un montón La característica Y les van a quitar La penalización Así que está bastante bien Aquí está el Javacastor Que es totalmente Para resistencia Críticos Y empujes Y El Jalapose Que va a ser Pues de daños críticos Y daños por empuje Este está bastante bien Aquí está Hamlet 400 vitalidad 30 esquiva de PM Nada mal Aquí están Más mascotas Elementales De frigos El Kejicón Oh Esta está muy buena Para un Un Zellor Ofensivo ¿Saben? 70 potencia Y 50 Ah no Esquiva de PM No, no Pensé que era Retiro de PM No, no Esta no Aquí está Otra mascota Que el BB De De Pots Oh Esta sí Esta sí Para un Zellor Chicos 70 potencia Y 40 Retiro de PM Genial Para un Zellor Que se encargue De esto De retirar PM O alguno O por ejemplo Un Feca En algún momento Me encontré Con un Feca Retiro de PM Genial 70 potencia Dos alcances Esta quizás Para un Okra Fuerza Aquí está el Kran Kran Que queda exactamente igual No sé si después Lo cambiaran Pero bueno De momento queda igual Esta chicos El Crackiste 15 críticos Y 80 daños Por empuje Genial Para un personaje De críticos Y empuje Cromilla Ahí está También Cromilla Ah Esta ya la había En un sitio Listo Algunas mascotas De evento Por ejemplo Esta O de misiones Que es muy extrañas Van a quedar exactamente igual No la van a mejorar Ni a quitar De momento Eso es lo que Aparentemente parece Esto Ah mira Este Retiro de PM 50 vida La cual Que Alteza Creo que la van a mejorar Porque Está mucho mejor El Feonor Que da 50 potencia Y un PA Pues esta la van a mejorar Aún más Porque no tiene sentido El Leopardo Es igual al Tofu Gordinflon 70 potencia Retiro de PM Genial Lo oculto Daños críticos Y crítico Esta va a ser pues La mascota preferida Para aquellos personajes Pues crítico Dependiente Pues va a ser esta En caso de que Bueno No necesite ¿No? Lubezado Esquiva Perio de PM Y resistencia Esto va a ser más que esto Para PVP Iniciativa Y crítico Esta mascota No tiene sentido Pero bueno Ahí está Dada 2000 iniciativas Y quien se criticó Esa 2000 iniciativas Está muy bien Para aquellos combates En los cuales pues Hombre chicos Tengo que empezar De primero ¿No? Pues te pone esta mascota Y está bastante bien ¿No? Porque los críticos No creo que le venga Mal a ningún personaje ¿Vale? Así que pues Está bien ¿No? Tener una mascota De iniciativa Está muy muy bien Como les digo Hay combates Que si o si Cierto personaje Tiene que empezar Primero pues Te pones la mascota Y ya está ¿Vale? El mecangrejo Me gustó mucho Tiene fuerza y agilidad Muy bien Para los personajes Bi-elementales Mi aunido Está bastante bien Como es de las primeras Mascotas que obtienes Pues está bastante bien 70 potencia Y 40 vidas Aquí tenés otra Resistencia Al empuje Puede ser de PVP Esta es una mascota De evento Esta está muy muy bien También Para personajes Pues que se dedican Los críticos 70 potencia Y 40 críticos Es que esto es una locura Esta mascota Es una locura Crítico Y resistencia Al empuje Esta va a ser PVP Una mascota de evento Esta va a quedar Más o menos igual Esta también es PVP Retiro EPA Esta va a ser para los Zellors 80 resistencia Esta pues Esta no me agrada La verdad Es que no Es que no No compaginan Para nada Los bonus que tienen Mini Whale Hay otra mascota Esta posiblemente La de N Pues en la mazmorra Agua igual Si o si Misculado El Molocan Chicos El Molocan Esta rotisimo 400 vitalidad 30 daños críticos Osea esto Esto esta rotisimo Esto esta roto Roto Esta muy buena La verdad Para los personajes críticos Dependientes Genial esta Murciélago Pues ahí esta iniciativa Y un PA Me parece muy interesante La verdad Esta esta muy interesante 70 potencia 40 daños críticos Mosquitorro Ahí esta 70 potencia Retiro EPA O esta también Muy básica Este mosquitorro Vamos a bajar Bajamos 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 Aquí esta Murciélago 2000 pot Esta es una mascota De pot Daños críticos Y resistencia Empuja Esto va a ser de PVP El Moon Pues le aumentaron La La prospección 400 vitalidad 30 placajes Nada mal El Orni Otazo 120 potencia Digo De prospección Estoy loco 400 vitalidad 30 Esto va a ser para PVP Creo yo 100% Otra mascota De prospección Otra mascota De prospección Vitalidad Resistencia A tierra Nada mal Esta Potencia Y resistencia Al aire No me agrada Esta esta muy buena 400 vitalidad 60 años Por empuje Para esos Yujukas O Sobers Que se encargan De empuje Me da un tanto Lástima Porque yo tenía Mi Pequi Vale A tope Y pues Ya no me sirve ¿Por qué? Porque el que se saca Ahorita Por la general No empuja Vale Tiene dos hechizos De empuje Pero Ya esta No es un personaje Que se dedique A empujar El Peluso Nada mal Esta es para PVP También Otro personaje Este Mio Mio Blanco También de PVP Potencia Y daños Por empuje No esta mal Esta esta muy buena También Para los personajes Que empujan Y pues Que necesitan daños Esta la verdad Es que estas mascotas No No vale Esta la me la dejaron Creo que igual Los Piotines Pues Los aumentarios Algunos Están muy buenos Mira Los Piotines Están muy top A ver que lo veo Dan 120 de alguna Característica Y 40 daños críticos Yo creo que tengo Un Piotin azul En algún lugar Posiblemente Está a la venda Y voy a obtener Y voy a obtener Unas buenas camas Y Hombre Me encantaría Tener un Piotin Amarillo Mejor dicho Pero bueno Ya veremos El Pulp Está Esto quizás Para Anelipsas Que se yo Personajes que curen Iniciativa Y dos alcances Esta ratoncilla Pues da un tanto Asquito Curas y retiro EPA Muy bien También para los Anelipsas El Chacoquero No me gustó Pensé que esta mascota Iba a quedar de Pots Y no La quitaron Ahora 50 daños críticos Y un PA Así que aquellas personas Que tenían un sacoquero Porque bueno El sacoquero te da la ventaja De tener La velocidad de movimiento Pero aparentemente Ya no vas a poder tener La velocidad de movimiento Así que pues bueno Mascota A mi parecer Nerfeada Porque ya hay otra mascota Más interesante Que dan un PA Ahí está Sertasma 400 vitalidad 10 resistencia a fuego Serpenta Esta hace PPP Esta está bastante bien Prospección Genial Sacoquero Pues daños por empujo Y otra mascota Que es Está nerfeada Esto también es un nerfeo Porque el surfoca Daba otras características Que muchas personas usaban El Tano Yo tengo un Tano Y por lo visto Me va a tocar venderlo Porque esto Esto no me sirve a mi Pero para nada Madrebergis Esta está muy buena Yo tengo un Tejaloche todavía Toda la vida Tofusi Tofusilazo Esta está muy bien 120 agilidad 80 empuje Bien para las personas Que empujan Esta está bien El Tofuma está muy bueno También 400 vitalidad 30 años crítico La tortuga La nerfearon A mi parecer Me parece que hubiesen puesto Algo más de ataque Pero bueno Esta vez quedó para Mascota de soporte El Tucanón Pues la nerfearon A mi parece Esta nerfeadísima Así que aquellos que tenían Un Tucanón Pues subido a tope Pues bueno Nerfeada a esta mascota Vampirilla Ahí está 400 huida De 400 vitalidad 30 huida Y de acá Que quedan las últimas Aquí están las últimas El Wabbit No, no está mal Pero esta es para PvP Creo yo Aquí otra mascota Bi-elemental Esta de evento Esta pues también Para PvP Creo yo Estas son Estas muy ocasionales Son mascotas Muy muy ocasionales Otra mascota de evento El Willy El Plasta Bi-elemental Y esta Así que chicos Ya vimos Creo que todas las mascotas Se me quedó alguna Pues lo siento Pero se me habrá pasado Sin querer Vale Eso por ahí Por otra parte Están Los Objetos de Ornamentos Los ornamentos De estas nuevas ligas Chicos Los cuales Vamos a ver Si aparecen por aquí Aquí están los ornamentos De las ligas ¿Vale? Bronze Plata Oro Cristal Diamante Y leyenda Prácticamente Creo que son exactamente El mismo ornamento Nada más que pues Como ven El mismo ornamento Chicos Esto da mucha pena El mismo ornamento Bronze Pero pues Va haciéndose un puntico Más grande Y pues cambia de color Es el mismo ornamento Nada más que se hace Más grande Y cambia de color Esto la verdad Se ve un tanto cutre Pero bueno Vamos a dejarlo así Ah Y el ornamento de Halloween Para este nuevo evento Que van a poner en septiembre Aparentemente O el 30 de agosto No se cuando Le iban a poner El Halloween ¿No? Eh Que otra cosa Chicos Que otra cosa Eh Objeto de apariencia Todos los objetos Vale Aquí tenia un montón Todos los objetos Que se consiguieran En Bazar O que te los dan Por ejemplo En la maquina esta De lotería O que te los dan O te los dan Por algún Alguna promoción De De pack de abonos Ok Ahora son objetos De apariencia Aparentemente Esa actualización La van a meter Ahora Ok Entonces por ejemplo Objeto de apariencia Por ejemplo este Esto es un objeto de apariencia Como ven Ahí dice Compatible con sombrero Por tanto esto Pasó a ser Objeto de apariencia Vamos a ponerlo Para que ustedes lo vean Eh Voy a desligar este Disasocial Disasociar Ok Y asociamos Ahí está Ven Tengo un objeto de apariencia Puesto Con Una corona Alistar Por tanto pues Ahí está Ok Una vez Ustedes asocian El objeto A algún otro objeto Vale Se le quitan Todas las características Y pasa a ser Un objeto de apariencia Vale Porque Porque Como les mostré Hace un momento Pues todavía Aparece que tienen Las características No Pero apenas Apenas se liga A A un objeto Pasa a ser Un objeto de apariencia Totalmente ¿Qué pasa? Me puedo poner esto Sin tener un sombrero Pues vamos a verlo A ver Aquí tiene características Si me lo pongo No No sucede nada A ver Porque es un objeto Totalmente De apariencia Eh ¿Cuáles objetos Pasaron a ser de apariencia? Pues aquí lo muestran chicos Tenemos una nueva pestaña Objeto de apariencia Y aquí están Todos los objetos De apariencia Aquí están todos Espero Ah Algunas mascotas Chicos que se obtenían Por comprar objetos Durante los Eventos de Pues el Dofus World Series ¿Vale? Por ejemplo Que uno compraba Algunos objetos O algunos objetos Que fueron comprados Durante La Durante el apoyo Para la serie De Wackfue No sé si ustedes Se acuerdan Que uno podía donar Mediante Comprando objetos Todos esos objetos Pasaron a ser De apariencia Más que todas las mascotas Estas mascotas Pasaron a ser Mascotas de apariencia Si más no me equivoco ¿Vale? Puede que sí Puede que me equivoque Pero creo que sí Todas esas mascotas Pasaron a ser De apariencia Mascota ¿Ven? Aquí están toda La mascota de apariencia No, no, no Parece que no Vale, me equivoqué Disculpen Vale, chicos Todos estos objetos Van a ser de apariencia ¿Vale? Si alguno ve Ustedes pueden parar El video exactamente Y ver Hombre, sí, mira Ahora este objeto Va a ser de apariencia ¿Vale? No hace falta Que me acerque a cada uno Porque creo que Con el solo icono Se logra ver Que objeto es ¿No? Los más famosos Pues bueno El unicornio Por ejemplo ¿Qué otro? Las capas aladas Ahí está Este objeto Que también No sé si será Ya de apariencia No tengo la misma idea La capa lloris Ahí están Los objetos Que van a pasar A ser de apariencia Pues que Aquí falten algunos Pero En el futuro Imagino que los pondrán ¿No? Aquí está Mira Capas samurai Ahora también De apariencia La capa no Que también De apariencia Que otro Así que yo vea Así famoso Famoso La capa no También es ahora De apariencia Y dirán Y dirán ustedes Hombre ¿Qué pasó con Los mimoviontes Que gastamos En estos objetos? Creo que Nos vamos a quedar Mirando hacia arriba Porque por aquí Por ejemplo Tengo Creo que es aquí Tengo una capa Una capa no Que puesta En una capa Ven aquí está Y ahí está Y ahí está Apariencia Apariencia Acapa no Por lo tanto Creo que Estas Los objetos Apariencia Que nosotros Hayamos ligado En algún momento Pues los perdemos O sea Los podemos Vamos a ver Liberar objetos En mi mimovionte Simplemente Se van a perder Ven Entonces Es una lástima Me hubiese gustado Que Ankama Nos hubiera Retornado En mi mimovionte Y nos hubiese Retornado En la capa O el objeto De apariencia Que utilizamos En aquel entonces Nos lo retornará En estos momentos Porque es Prácticamente Una pérdida Aquí ustedes Lo pueden ver Para mí Es una pérdida Aquí no estaba O por ejemplo El Timbal Chicos Aquí tengo un objeto Que me parece Que es bastante exclusivo Y ahora también Es de apariencia Lo logré sacar Si Este también pasó A ser un objeto De apariencia Está muy chulo A mi parecer Creo que lo voy a llegar A usar bastante Porque me gusta mucho Y ven Ahí está Corona Anister Con apariencia De Timbal Y también lo podemos Disasociar Disasociar Y podemos recuperar El objeto No hay ningún problema Vale Le está mostrando Un objeto de apariencia Chicos Creo que iba yo Por acá Quedo yo Está Si alguno Pueden parar el video En cualquier momento Para que ustedes digan Hombre si Tengo este objeto Así lo vamos a guardar Ok Yo hace poco Compré Unas capas aladas En 200 caca Me parece que está Bastante bien Es una capa muy bonita Esto va a ser chicos Que Muchos objetos Que ustedes Tienen tirados En sus bancos De esos packs de abono Por ejemplo Suban mucho Muchos de precio Que van a subir Mucho de precio Pero más que todo Porque van a ser Objetos estéticos Por lo tanto Algunos van a subir Mucho de precio Otros van a ser Una caca Por ejemplo Nadie va a usar Un casco Cuacuá amarillo Porque es horrible Por lo tanto Hay unos que van a ser Muy baratos Y otros van a ser Mucho más caros Porque si tú me pones Al lado Un casco Cuervo negro Pues Ya tú me dirás Que esto es más chulo Que un sombrero Cuacuán Entonces pues Algunos objetos Van a subir Más de precio Otros van a bajar Más de precio Pues dependiendo De una cosa U otra Ok Ahí está Más objetos de apariencia Y Ankama dijo Que iba a poner Un escudo Para Para el tema De las ligas Todavía no sé Que escudo es ese Chicos Porque No han dicho Nada al respecto Lo que encontré Arriba Ahorita vamos a subir Lo que encontré Arriba fue un set Que se llama Como set bucanero O algo así Para el estilo Que también Un set de apariencia Y nada más También hay dos escudos Que van a ser Más de los próximos Dongy and Roger Que van a poner De evento Vean aquí está La mascota De los Fugpets Que también Pasaban a ser Mascotas de apariencia Ahí está Nada mal Algunos escudos Están muy chulos Por ejemplo este Algo que no me gustó Es que Por ejemplo Los objetos hispánicos Como el escudo hispánico El escudo épico El cascoigan El escudo hispánico dorado El escudo hispánico único Creo que es el último No van a ser de apariencia Van a seguir siendo Pues eso Escudos normales Lo cual pues Me ponen tanto triste Porque yo por ejemplo Me gustan mucho Esos objetos Y me gustaría ponerlos De apariencia Vale Pero Aparentemente De momento no Esperemos que en algún momento Pues alguien le comente A Genki O lo ponga Como una Solicitud ¿Cuál es la palabra? Una recomendación Para que los pongan De objetos de apariencia Si estoy yendo muy rápido Pues lo siento Pero ustedes lo pueden parar Ustedes pueden darle pausa Al video Y ver el objeto Lo que necesitan Pero ya de por si Estoy tardando mucho Estoy tardando Pero la vida Vale Vamos a terminar Vale Vamos a subir para arriba Por cierto La carpa Digo La zarzarona Vale Estos sombreros Estos sombreros Con apariencia De zarza Están muy chulos Para un sadido Por ejemplo Aquí está Aquí está el escudo Obsidiante Va a ser el próximo Dubion Roger Posiblemente Y escudo Talcasha Que va a ser el próximo Dubion Roger Estos creo yo Que van a ser Los objetos Posiblemente De De ligas No estoy seguro O posiblemente Este objeto Pase a ser El próximo objeto Del servidor Temporis Muy posiblemente Creo yo Este va a ser El objeto Del servidor Temporis Así que está Bastante chulo Tiene una apariencia De pilates El sombrero Está genial El sombrero Y como le digo Todavía no sé Si esto pasará A ser Del servidor Temporis Hombre Si pasa a ser Del servidor Temporis Posiblemente Me lo piense Porque está muy chulo El sombrero Está muy muy chulo Y pues el hombre Si llega a ser Del servidor Set de servidor Temporis Pues posiblemente Si me lo piense Ok Como le digo No sé cuál va a ser El escudo Del tema De las ligas Porque no lo han puesto Bueno que en el futuro Lo van a poner Pero de momento No sé A no ser que Sea este A no ser que sea este Pues no hay más Porque no hay más escudos Con otra apariencia Que lleva Hombre Si es este Escudo gladiador Posiblemente sea este No sé No estoy seguro Puede que sea este No sé Oh si mira La apariencia De este escudo Depende del rendimiento Del coliseo Oh lo encontré Puede Pues va a ser este Chicos Que va a cambiar Pues va a cambiar El color Este va a ser El escudo de bronce Con la apariencia De bronce No se puede craftear Se puede comprar Imagino que en el En el coliseo Se puede comprar Y va a ir cambiando Bueno si Si eres plata Pues va a ser Un escudo plateado Si eres bronce Pues va a ser Bronceado Si eres diamante Pues tal cual Pero creo que va a ser El mismo escudo No creo que cambie Radicalmente de apariencia Simplemente va a cambiar Los colores Eso es todo Oh mira este escudo Hola Y este Este escudo cargado Poder demoníaco Te protegerá Cualquier ataque Proveniente de otra dimensión Bueno este hombre Este está muy chulo A saber como se obtiene Oh mira el escudo Nelwig chicos Me imagino que van a poner También un Dumeon Roger De Nelwig Y escudo papá no es Mira también Hay varios escudos Aquí ya listos Ok Vale chicos Ahora si vamos a ver El tema De las mascotas Como se alimentan Por ejemplo Hay una mascota Esta me gustó mucho El bebé te jaluche Así que vale Vamos a darle a alimentar Y como ves aquí tienes Pon otros recursos aquí Para alimentar tu mascota Vale Por ejemplo Tenemos aquí Un montón de croquetas Que no se A cuanto equivalen Vamos a ponerle Por ejemplo Una grande Mira por ejemplo Esta de 3000 Vale Entonces Aquí está la croqueta Nos va a decir Que va a subir Hasta nivel 43 Uff Hasta nivel 43 Recordemos que el máximo Es nivel 100 Y nos va a mostrar Las estadísticas Que tiene También podemos ir Dándoles Por ejemplo Recursos Oh oh Disculpen Disculpen Chicos Le di donde no era Recursos varios Pero Por ejemplo 4 fragmentos de hueso Le va a dar solamente 2 experiencias Entonces imagínense La cantidad de recursos Que tenemos que darle Esta cosa Para que suba De nivel Es una locura Entonces A mayor nivel Sea el objeto Pues más experiencia Le da Ven acá Pego Un pequeño salto Vamos a darle Por ejemplo Esto Ven acá Veo otro salto Vamos a darle Un objeto Que sea Hombre Que tú digas Uff Que caro Vamos a ver Que objeto Tengo yo Que sea Caro 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 Vamos por ejemplo Esto Ven 800 Pero Saben la de cosas Que hay que darle Esto Entonces Por ejemplo Mira Vamos a darle Un montón De pescados A ver Subió algo La verdad Me fijé A ver Si También le podemos Dar pescados Por ejemplo Entonces imagínense Que tenemos O es que se yo 3000 pescados Pues algo va a subir No Aquí está Un montón De Aguas tranquilas Creo que ya se las di Entonces va a subir Bastante bien Creo yo Acá hay otro más Pero ven Solamente va a subir Todo lo que le he dado Nada más ha subido 11 niveles Chicos No sé Vamos a buscar Algo que tú digas Hombre Que caro Es que no sé Que tengo yo Para aquí Claro Que Mira por ejemplo Esto Ahí va subiendo Un poquitito Experiencia Pero creo que Hay que darle Muchos Muchos recursos Esto va a ser Muy lento Eso si Se los puede dar Todos al mismo tiempo Y ella va a subir De nivel Oh Subió de nivel En serio O pues No sé por qué No subió de nivel Debe ser que todavía Tiene fallas No Creo yo No sé Digo Si Todavía debe tener Fallas Esto Vamos a equiparla Vamos a alimentarla Con alguna de estas Croquetas Locas A ver si 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 entran A ver No creo que todavía Está buggeado Vale Está buggeado Y no se puede La asociación Del objeto Corona No Esto no No creo que De momento No se le puede dar De esto Creo yo Si esto todavía No está No está Implementado Aquí en la beta Vale Pero más o menos Este Este funcionamiento Por ejemplo Tenemos un montón De croquetas Y pues le vamos Dando las croquetas Para irle subiendo A nivel Eso si Vean todo lo que Tengo que gastar Nada más para llevar Una A nivel A nivel 100 chicos Vean todas las croquetas Esto es una locura Vienen todo lo que Vaya por dios Esto está muy loco Aquí Esto va a ser muy loco Entonces que pasa Pues las mascotas Se van a ir Al sistema De eliminación De recursos Vale Sistema de eliminación De recursos Como por ejemplo Bueno Algunas NPCs Piden recursos Las Las recicladoras Las pepitas También piden recursos Cada vez que fabricamos Un objeto Pues estamos Pues eliminando Objetos del servidor Y después Posiblemente Ese objeto Se rompa En una trituradora Para un pacman Para crear runas Es otro objeto Otra forma De romper objetos Y pues bueno Esta va a ser De una de las principales Por lo tanto Pues todos esos objetos Que ustedes vengan Que venden Por ejemplo Mil aguas tranquilas Por una cama Posiblemente Puedan aprovechar Eso No estoy seguro Pero bueno Posiblemente Vale chicos Ya va Dejenme un momento Para pensar Que otra cosa Vale Hay dos mascotas Que van a añadir Son dos mascotas De apariencia Nuevas Las cuales Van a añadir A todos Los Monstruos Vamos a poner aquí Mascotas A todos los monstruos De jefe Mazmorra Vale Mascota A ver Me equivoqué No es Es un equipable Vale No Esta es Esta cuna Se va a llamar Minuwank Es No se Creo que es una mascota Si esto Va a ser una mascota Imposiblemente Y esto Nos lo va a dropear Todos estos jefe Mazmorra Todos los jefe Mazmorra Van a dropear esto Con alguna condición No se cual va a ser La condición Y la posibilidad De dropeo Va a ser Muy Muy baja 0,000 Esto va a ser Como un Bulbys Por ejemplo Pero A mayor nivel Tenga el jefe Mazmorra Pues más fácil Va a ser A dropear esto Ven Aquí hay 0,014 Vamos a buscar Por ejemplo Un jefe Un Toxolia Por ejemplo 0,023 Vamos a buscar Por ejemplo El jefe más difícil Del juego Por ejemplo El Kralamar 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 Aquí está Kralamar gigante Pues Bueno Que el Kralamar gigante Oh Está bastante Pero bueno Se supone Que entre más nivel Tenga El jefe De mazmorra Pues va a ser Más fácil Dropear Este Objeto de apariencia Hay otro Que se llama Un pequeño Jalato Mascota Creo que va a ser Este No estoy seguro Murciélago de Halloween También va a ser Un objeto de apariencia Que va a ser Halloween Y hay otro Hay otro Este El voluto de Halloween Va a ser otro objeto de apariencia Compartible con mascotas Así que Estos también van a estar Disponibles para Tropeo Vale Ahí sale bestiario También van a estar Todo esto Disponible La condición Va a ser Que sea Halloween Vale Estemos en tiempo de Halloween Esa vez me imagino Que va a ser la condición Y acabo de ver Pues la Mascota Acabo de ver Ese murciélago Que no lo haya visto antes Acá hay otro objeto de apariencia Este no sé Que tan nuevo será Lo van a implementar En diciembre Ok Y acá hay otro objeto de apariencia Ven Este va a ser por misión Creo yo Este va a ser por misión Este también por misión Vale chicos Déjame pensar si me falta algo más Vale Creo que no se me queda Nada afuera Ya vimos todas las mascotas Ya vimos todos los objetos de apariencia Ya vimos Como más o menos funciona La ventana de alimentación Por lo visto Le puedes dar Cualquier objeto O cualquier recurso Dentro del juego Vale No es que tenga una dieta De por ejemplo Pues bueno El Pequi Pequi Solamente come arroz No Le puedes dar cualquier objeto Y dependiendo del nivel del objeto O rareza del objeto Pues va a subir más o menos Experiencia Y te va a dar Una estadística Una prueba Visualización Una previsualización De cualquier recurso Vale No sé si le puedes dar también No Esto no Solamente recursos Ok Bueno Por ejemplo Si le doy esto Pues va a subir un nivel Si le doy algo más De más nivel Pues va a subir 33 niveles A esto me refiero Le va a mostrar Una pre estadística De cuánto va a subir De cuánta experiencia Ganar Y pues usted ya Depende si se lo dan O no se lo dan Ok Le puedes dar piezas de ser Creo que no Empieza de ser No creo que sea Las piezas de ser Solamente recuso Vale chicos Espero que les haya gustado Si me ha faltado alguna cosa Posiblemente la traigan otro video Ya son 40 minutazos de video Creo que está bastante bien Es un video bastante largo Pero creo que valió la pena Si tienen alguna otra duda Pues al finalizar el video Pues van a tener Estas recomendaciones De los videos que ya he hecho De la noticia de las mascotas La noticia de las ligas Y nada más Y bueno Los beta pensé Que tampoco sea una gran noticia La verdad Vaya chicos Voy a dejar el video por aquí Espero que les haya gustado Dejenle suscribanse Dejenle suscribanse Y nos vemos en la próxima ocasión Hasta luego ¡Gracias!